Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Y aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves, todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Oh no Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo, yo no sé Yo, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que hay giras sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo ¿Cómo será el final? Yo no sé mañana Puede ser peor Puede ser peor O puede ser mejor No sé más nada Deja que el corazón decida Vida mía lo que sentimos Mañana No, 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 no Yo no sé Yo no sé Yo no sé si tú seré para ti Si tú serás para mí Yo no sé Yo no sé lo que sería Yo no sé si no estuvieras conmigo aquí Yo no sé si tú serás para mí Yo no sé Aprovechemos este momento Yo no sé Eso Yo no sé Yo no sé Con el septentuacaré Ahí Yo no sé 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 Ahora es cuando es Yo no sé 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 mañana Yo no sé Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?